Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les vamos a enseñar más o menos como tener la cuenta así, por ejemplo a plantas nivel maestría 200 o bueno dependiendo al nivel que ustedes quieran dejar dichas plantas, todo eso lo vamos a hacer con un nivel modificado como ya es de costumbre acá en el canal, ese nivel nos promete llegar más o menos hasta un nivel máximo de las plantas que es de nivel 10 para las plantas actuales, en el caso de las otras plantas creo que si permite pero es hasta nivel 10 de 20 o 10 de 15 para las plantas que eran bastante comunes dentro de los primeros años de pvz2, acá el nivel es bastante sencillo, necesitamos dos archivos como es debido siempre traemos dos archivos, el archivo de pinatas corelog y el archivo de nuestro nivel modificado que vendría a ser el rompejarrones en Egipto, el 1, o sea se van a rompejarrones, es el día 4 más o menos así o el nivel 4 por decirlo de alguna manera y acá siendo sincero, no importa la planta que elijan, eso sí, tienen que sí o sí por decirlo de alguna manera tener algo para defenderse porque hay una condición para poder ganar, en ese caso cuál es la condición primero no plantes durante los primeros 20 segundos o bueno no gastes soles por eso yo estaba aguantando aquí y pues nada chicos, o sea simplemente ustedes completan el nivel, les dan las paquetes de semillas que ustedes necesitan valga la redundancia tengo que decirles dos cosas, jueguen sin internet, ¿por qué? porque es más sencillo hacerlo de esa manera ya que si ustedes prenden el internet y el juego llega a sobreescribir el archivo van a pasar los 5 minutos del nivel porque, bueno no es que demore mucho tampoco el nivel pero van a tener que hacer otra vez el progreso o proceso de nuevo eliminen luego primero los archivos, no los reemplacen porque estos luego llegan a sobreescribirse nuevamente así que como medida de precaución, eliminen los dos archivos el primer archivo llamado pinatas corelog van a poderlo encontrar dentro de la carpeta del cdn 11.8 recuerden hay que tener si o si activo la versión nueva, la 11.8 del juego para los archivos de placerbaker egipto 1 o rompejarrones egipto 1 lo van a encontrar en la carpeta del arcade pasando por cdn 18.11.8 y por la carpeta de levels dentro de la carpeta de levels van a encontrar la carpeta llamada arcade que ahí es donde literalmente va a contener este nivel modificado luego de eso simplemente ustedes juegan el nivel tranquilamente lo pasan con el internet apagado por cualquier otra duda luego después ya cuando tengan sus paquetes de semillas literalmente ustedes simplemente activen el internet para que se cargue en la base de datos del juego chicos por otro lado puedes jugar con cualquier planta en cualquier lado del juego sin ningún problema, no hay ningún problema con los paquetes de semillas que obtengan y pues nada más que decir chicos conmigo será su próximo video cualquier duda déjenmelo saber en los comentarios sobre todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!